Buenas tardes a todos. Empezamos la clase con Carlos de la Cruz Nochebuena, Christopher Iba Ramos, Diego Hernández Castillo, Erick Ramos de Noviega, Juan Callejas Montemayor, Noé Velasquez Pulido, Joseph Huerta Pulido, Joseph Huerta Malo, Cleber Martín de Justos, Eduardo Rocha Cervantes, Luis Garza Gaspar y Edgar Zapata Lara. Muy bien. Miren, nada más para comentarles, ya técnicamente estamos cerrando el ciclo, ¿verdad? Ya no nos queda mucho más por ver. Podríamos ver más, pero hay ciertas cosas o ciertos puntos que prefiero trabajarlos en presencial y para eso podemos aprovechar las clases de automatización que se darían en sexto y quizá algo en quinto. Lo que pasa es que en quinto va a ser diferente la... cambia un poquito el tipo de instrumentación, no sé por qué. Si a mí me preguntaran, yo pondría la clase de... pondría la clase de automatización en quinto para que continuara después de la clase de PLC, pero pues bueno, pienso como que hay una pausa muy larga en quinto semestre donde nos enfocamos a lo que son microcontroladores y plataformas digitales. Yo ahí en vez de poner las plataformas digitales, creo que quitaría la clase de microcontroladores y la integraría con plataformas digitales y metería la clase de automatización para que no perdiera secuencia en lo que viene siendo el PLC, porque luego otra vez vuelves a tomar PLC sexto, ¿no? Entonces, este... hay ciertos puntos que prefiero hacerlo en presencial, entonces ya no haría a lo largo del semestre o de alguna manera, ¿no? De todas formas, pues, de que le damos continuidad, pues, al menos que me muera, ¿no? Pero, pues, este... le damos continuidad. Muy bien, este... vamos a empezar con la clase de hoy, que no va a ser muy larga, de hecho va a ser corta, yo pienso terminarla... porque ya son cosas que ya hemos visto, nada más te voy a decir qué tienes que hacer tú. O sea, una cosa es lo que hago yo, aquí mostrándote lo que... cómo lo hago yo, pero otra cosa es que lo hagas tú en tu casa, solo. O sea, es cuando sabemos qué es lo que... aquí no sale ninguna duda, pero cuando estamos en la casa pues salen un montón de dudas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, este... compartiendo... déjame ver si tengo aquí el servio preparado, porque yo no lo tengo preparado, no lo tengo preparado. Entonces, déjame arreglo de una vez. Este... y lo hablando, buscando ahí, no lo encuentro en el escritorio. Muy bien. Entonces, empezamos compartiendo mi escritorio. Y, bueno, esto es lo que quería ver, quería ver esto que tenemos acá. Técnicamente, vamos a empezar con lo que viene siendo... dijimos... este programa ya lo vimos, pero el FESTO, lo que viene siendo el generador de pulsos asimétricos y simulación de proceso doblado de lámina. Eso lo hicimos desde el 24 de abril. Entonces, vamos a retomar esa práctica y vamos a... este... hacerla en serio. O sea, vamos a basarnos... vamos a hacer lo que se llama una traducción de un software a otro. Tienen que hacer, obviamente, lo mismo que hacía el... el PLC de FESTO, pero lo tienes que hacer con otro tipo de programación. Obviamente, nunca sabemos qué tipo de PLC te van a dar en la empresa. O qué tipo de PLC tiene la empresa. Y tú tienes que saber cómo convertir un tipo de simulación a otra. En el proceso de... no me voy a meter ya con lo que tenemos como la descripción y todo eso. Este... ya lo... ya lo vimos en alguna otra clase. Vamos a repasar lo que viene siendo el diagrama. El diagrama era una mesa metálica donde se ponía una lámina, bajaba el pistón A, luego bajaba el pistón B. El pistón A bajaba y sostenía la lámina sobre la mesa. Luego bajaba el pistón B que doblaba el primer ángulo hacia abajo. Después salía el pistón C y doblaba el ángulo hacia... hacia la izquierda. Y luego regresaba a C, lo regresaba a B y luego regresaba a... ¿Sí lo recuerdan? Sí. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. Es que... ah, ¿cómo era tal cosa? El diagrama de tiempos, miren, aquí tenemos la secuencia. Más A, más B, más C, menos B, menos B, menos A. Esa secuencia la tenemos que respetar para un método O con el otro. Ya sea con el... con el festo o ya sea con el celio, que son los que estamos trabajando ahorita en simulación. Entonces aquí tenemos un más A, más B, más C, menos C, menos B, menos A. Esa... y decíamos antes que este era el pulso maestro y los demás pulsos se podían ir con el pulso maestro. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Este... lo importante es que recuerdes el proceso y que recuerdes las secuencias. Entonces... habíamos sacado un grafset... Habíamos sacado un grafset, habíamos sacado un diagrama de conexiones, vamos a usar exactamente el mismo diagrama. Bueno, no, porque en este caso es el celio y el celio no nos permite hacer simulaciones neumáticas. Pero ya que sabemos o conocemos las conexiones neumáticas, pues van a ser las mismas conexiones para el PLC de celio. Solamente lo que vamos a cambiar es lo que conocíamos nosotros como programación o lo que teníamos como programación del PLC. Entonces vamos a cambiar esa programación para pasarla a un diagrama de rumbo. Este... les queda claro hasta ahí que es lo que vamos a hacer hoy. Convertir esto a un programa serio. Entonces, ¿sí o no? ¿Les queda claro qué vamos a hacer? Sí. Déjame encontrarla aquí para irme a hacer atrás, porque no me dejen ni a hacer atrás. Ya lo dije. Es que me parece muy tenu, así que... Y no. Este... Muy bien. Para eso, pues nos vamos a basar en el diagrama de tiempos que tenemos aquí, que es el que vamos a estar visualizando. Entonces ya sabemos que sale A, sale B, sale C. Mira, vamos a analizarlo aquí. Le hice un pequeño ajuste aquí a este programa. Le puse el... el tiempo 1 es 1 segundo. El 1 segundo se cumple aquí. Y empezamos 0 segundos aquí. El 1 segundo se cumple aquí. 2 segundos se cumplen aquí. 3 segundos se cumplen aquí. 4 segundos se cumplen aquí. 5 segundos se cumplen aquí. 6 segundos se cumplen aquí. Entonces, técnicamente, toda la secuencia está cuadrada en 6 tiempos, lo que estamos analizando. Entonces tenemos que hacer allí nuestro diagrama de... de... de escalera. Entonces voy a darle aquí un escape. Voy a minimizar esto. Bueno, me voy directamente al celio. Y en el celio abro un programa. Entonces, mira, este tiene 4 salidas, 4 salidas. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salidas. Entonces, obviamente, me es más útil uno de 8 salidas, porque si tomo uno de 4, pues me van a faltar. Entonces, estas son las salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 salidas. Entonces, no puedo usar uno de 4 salidas, porque me faltaría... O sea, podría completar para estos 4, pero me faltarían estos 2. Entonces, de ahí tomo la decisión o mi criterio para tomar uno de 8. Y pues voy a checar cuántas salidas tiene. Tiene 8, esto mismo. Está bien. Tomamos. Pudo haber sido el que tú quisieras. O sea, ya aquí lo que cambia son voltajes y demás, pero lo importante son el número de salidas. La programación va a ser igual. Entonces, voy a tomar el de 8, porque necesito 6. Lo tomo así y ya tengo aquí mi programa. Muy bien. A ver, ¿dónde pongo este cuadrito? Que siempre me molesta. Porque no hay una forma de ponerlo así como aquí abajo en la barra de tareas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este programa? Bueno, entonces vamos a empezar. Sí. Primeramente empezábamos con una entrada, una entrada externa. Y después seguíamos con un temporizador, pero el temporizador, acuérdate que estos que están en amarillo, estos están en amarillo. Lo que dice contacto 1, 2, 3, 4, 5, están en amarillo. Y lo que dice bobina está en azul. Aquí esto está en amarillo, esto está en azul. Significa que cualquier cosa que tú agarras del amarillo va a ser una entrada. Entonces, como este... Y cualquier cosa que vas a que tomes del azul va a ser una salida. Entonces, como yo el temporizador lo quiero poner como salida, como una bobina, que se empiece. Voy a tomar que... Voy a tener que tomar la T. No tomo la R porque eso es un reset. Es para terminar o para resetear la cuenta que tengo yo en el temporizador. Y lo voy a programar a que sea de luz... Una función D que viene siendo de luz intermitente con... O sea, con... Esta función en FESTO se llama el generador de pulsos simétricos, que es diferente a esto. Mira, aquí tú ya tienes cuánto dura A y cuánto dura B. Puedes cambiar la duración del pulso o la duración de la pausa. Esto es similar a la generación de pulsos asimétricos que tienes en FESTO. Pero nosotros necesitamos pulsos simétricos. Entonces, esta se deshabilita y nada más te queda la duración. Y aquí en la duración, pues le ponemos... Un segundo. Siempre batallado para poner este. ¿Cero, cero, uno? Ahí está. Un segundo. Entonces, cada tiempo va a ser un segundo. Entonces, tenemos temporizaciones de un segundo. Entonces, le digo OK y lo conecto. Y ya tenemos de primer wow. Que viene siendo el generador de pulsos. Después de esto, pues ese generador de pulsos lo tengo que mandar a una variable de conteo. Acuérdate que cuando tienes ROMS, siempre tienes que utilizar comparadores. A mí me parece más fácil así porque puedo poner la duración de todo el ciclo. Y luego ya me voy poniéndole comparadores en cuanto a dónde va el tiempo, dónde se prende y dónde se apaga. Entonces, en este caso, pongo una variable de entrada. Viene siendo el T1. Y lo refiero aquí. O sea, para que cuando este se prende y se apague, esta se prende y se apague sincronizadamente. Recuerda que este se prende y se apague cada segundo. Este se prende y se apague cada segundo. Entonces, luego tengo que poner un contador de pulsos a la salida. Me voy a los contadores que están aquí. Y pongo una variable de salida que viene siendo la C. Me parece como CC1. Y ahí este se va a comparar. Si tú quieres ponerle ahí cuántos pulsos va a contar. Pues va a contar 7. El 7 se va a resetear. De todas formas, esa no es una función indispensable en el contador C1. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle un reset. Y ese reset vaya donde vaya el conteo, ahí se va a cortar. Lo importante es que no le pongas un conteo menor a 7. Porque cuando es un conteo menor a 7, puede ser que se te corte la mitad. Entonces, empezamos el primer comparador. Pongo un comparador de 1. Y le voy a decir que cuando la cuenta C1 vaya en 7. En 7. Se corta. ¿Por qué el 7? Mira, vamos a entenderlo. Acuérdate que cuando este va a 7. El 7. O sea, aquí termina el 6. El pulso 6. Cuando empieza el 7, que sería algo así como esto, ahí se coloca. Entonces, algo así como pasar del 59 al 00 en el reloj. Entonces, por eso lo estoy poniendo a 7 tiempos. Lo vamos al comparador. Y cuando ya llegamos al conteo de 7, me voy a mi temporizador. Bueno, a mi contador. Y lo voy a resetear. Y ahí reseteo el contador cuando llegamos a 7. Entonces, aquí ya tengo un conteo de 0 a 6. Y aquí ya puedo empezar ahora con variables de comparación. Poner todos los demás pulsos. Por ejemplo. Vámonos acá. Aquí cuando vamos en... Aquí el tiempo 2 lo voy a tomar como que aquí termina el tiempo 1 en un segundo. Y aquí, que es el segundo 2. O sea, todo esto sería 1, 2, 3, 4. Entonces, si empezamos aquí en 2. Entonces, aquí voy a poner que cuando vamos en 2 se prende. Y cuando vamos en 6. Bueno, en 7 más bien. Cuando se resetea, se apaga. Entonces, en este caso vamos a poner el primer comparador. Pongo el comparador B2. Aquí es el B1. Y el B2 lo voy a poner C1, A2. Y aquí ya tenemos mi B2. Y después pongo el más A y el menos A. Entonces, ¿qué va a ser mi más A? Pues aquí ya tenemos que utilizar variables externas. Entonces, en este caso voy a prender A. Y como tengo una compuerta NOT con la menos A. Pues voy a tener que resetear menos A. Entonces, perdón. Voy a poner la Q1. Como si fuera este, o sea, la S1. Aquí voy a setear la S1. Y esta va a ser mi más A. Lo voy a poner como comentario. Y voy a resetear la anterior, que es como ponerle una compuerta NOT a la 2. Y voy a poner aquí que esta es mi menos A. Ahora, lo cuelgo y ya tengo la primera parte, que viene siendo la parte de A. Aquí la prendo y apago esta. Pero luego, en un momento dado, tengo que apagar esta y prender esta. Entonces, ¿dónde va a ser ese momento dado A? Pues entonces tomo una comparación 3. Le pongo una constante C1. Y según el diagrama de tiempos, este se va a dar a 7. Aquí lo prendí. Aquí lo apagué. Y la que hace la contrario, que viene siendo la menos A. Entonces aquí lo pongo A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le digo OK. Y pongo mi set. Bueno, puedo poner mi reset de la 1. O sea, vamos a poner menos A. Más A, 0, 0, 0, 0, 0. Y el menos A se establece. O sea, se establece el menos A. Y aquí termino con el pulso A. ¿Sí? Incluso si tú lo quieres probar antes de hacerlo, te vas a simular, te das RON y ponlo en un poquito. Entonces, ponemos aquí. Y acuérdate que siempre la primera vuelta la hace MAI. Pero bueno, ya cuando termina la primera vuelta, pues ya las que vienen van bien. Aquí prende. Un ratito. Y luego se vuelve a prender el A, que es el pulso más largo. Porque acuérdate que es un pulso de 1, 2, 3, 4, 5. Y una pausa de 1. Entonces, aquí lo tenemos. Puedes contar aquí los pulsos. Mira. Vamos a ver, a prender. Que se prenda. 1, se apaga. Dice 1, 2, 3, 4, 5. Se apaga y prende el otro. Entonces, podemos ver que está haciendo los tiempos que habíamos propuesto. Entonces, pasamos al siguiente, que viene siendo el pulso B. El pulso B se prende en 3 y se apaga en 6. Bueno, cuando va a 6, se apaga. Entonces, es 3 y 6. Entonces, vámonos a mis comparadores. Entonces, vámonos. Ponemos la variable 4. Y va a ser C1, que es igual a 3. Y vamos a poner el B4 con el SQ3. SQ3, que va a ser mi más B. Ahí está. Y obviamente, pues el que sigue va a ser el menos B. Ahí está. ¿Y cuál es el que sigue? Pues si establece 3, tengo que restablecer el 4. Establecer el 4. Lo junto. Porque mi 3 y 4, pues forman la variable B más B. O sea, son las que alimentan la válvula B. Y después pongo mi variable de comparación, que viene siendo las B5. Ah, no quiero ver. Ahora sí, un C1. Y lo pongo con 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Y aquí vamos a poner lo contrario, ¿verdad? Pues aquí volvamos a poner más B. Para irnos en orden. Y aquí un menos B. Entonces, el más B. Ahora vamos a resetear el 3. Reseteamos el 3. Y seteamos el 4. Ahora sí, lo conectamos. Y ya quedó mi variable B. Mi A y mi B. Ahora sí, me falta el C. Vamos a analizar el pulso C. Para analizar el pulso C, tenemos que se prende en 4 y se apaga en 5. ¿Sí? Se prende aquí y se apaga acá. Y con su respectiva negación para la C negada. Entonces, ponemos mi variable 6. Y colga. Bueno, vamos a ponerlo atrás. Mi variable 6. Pues vamos a prender el SQ5. Y esa va a ser mi más C. Y vamos a tener un menos C aquí abajo. Obviamente, que se va a resetear. Vamos a resetear mi SQ6. Y hay que prender C. Apagar C negada. O menos C. Vale. Y después, ponemos mi otra comparación. Que es para cortar el pulso. Pero aquí se activa este y se activa este. Pero ahora tengo que desactivar este y activar este. Entonces, me voy a mi siguiente comparación. Que viene siendo mi B7. Y pongo. Este es un C1. Y lo voy a poner a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo conecto. No me acuerdo si este lo puse. Sí. No lo puse. Pero qué bueno que lo fijé. C1 y este era 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y luego voy a poner, o voy a resetear mis Q6. Bueno. Vamos a poner 2 de nuevo. Más C y menos C. Entonces, esta tiene que ser un reset la 5. Reset la 5. Y un set la 6. Un set la 6. Y ya terminamos con este programa. Entonces, técnicamente esto tiene que ser ese diagrama de tiempos que estamos visualizando aquí. Vamos a ver si es cierto. Nada más déjenme checar así que no se me haya pasado ninguno sin datos. Porque esa es la mayor parte de los errores que se cometen. Es que pensaste el dato pero no se lo pusiste. Entonces, muy bien. Entonces, creo que está bien. Vámonos a probarlo. Lo simulamos. Y le damos on. Y cerramos nuestra entrada. Acuérdate que la primera vuelta siempre la hace mal. A la segunda vuelta se sincroniza. Ahí está. Ahí está. Sincroniza desde A. Ahí va. Más A. Más B. Más C. Menos C. Menos B. Menos A. Más A. Más B. Más C. Menos C. Menos B. Menos A. ¿Alguna duda hasta ahí, chavos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí, chavos? No. ¿Todo está bien? No, no. Todo está bien. Ya lo habíamos visto, pero luego se nos olvida, ¿verdad? Bueno, yo creo que es bastante más fácil el sistema. No sé qué opinan ustedes. Pero a mí me parece mucho más fácil el sistema de ROM que el sistema de funciones de los alemanes. Bueno, los alemanes también manejan los ROMs, ¿eh? Pero como que a ellos les gusta más ese sistema de funciones. Lo he visto. Como que lo manejan más. Más frecuentemente, ¿no? Este. Dudo a esas preguntas sobre lo que van a hacer con esto. ¿No? Déjame detenerlo. Lo voy a grabar como... Voy a poner posicionado de lámina 2 porque tenía uno. Posicionado de lámina 2. Aquí. Lo guardamos. Ahora. Vamos a ver qué vamos a hacer. En el caso de... Te acaba de llegar... O te debió haber... Déjame darle a tu reloj. Te debió haber llegado el proceso de lámina, de doblado de lámina en celio. Aquí vas a programar en celio el proceso de doblado de lámina y vas a enviar el programa y la captura de pantalla. O sea, el programa este, como el que acabo de hacer, me lo mandas. O sea, lo grabas y me lo mandas. Este, bueno. Y ya una vez que lo tienes, lo vas... O sea, antes de enviarme lo que viene siendo esto, tú ya hiciste esto, ¿verdad? Bueno, muchos de ustedes ya lo hicieron como asignación. Todo lo que viene siendo esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien ya lo hizo? Nadie lo ha hecho. Yo sí. Ah, bueno. Pues, mira, yo sí ya lo hice. Pero qué raro porque aquí ya tengo varias entregas. Aquí, mira, tengo... Más acá. Más acá, más acá. Más acá. Más acá. Tenemos... Ocho entregas. Pues, técnicamente, los que ya entregaron. Este, son José Eduardo, Juan Carlos Callejas, Jaciel Cáceres, Miguel Ángel Dávila, Roberto Garza, Aitor López, Cristo Ramos, Noe Zahir, Velázquez. Esos ya entregaron. Entonces, los que ya entregaron, debieron de haber entregado la presentación en PowerPoint similar a esta que te estoy mostrando, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora lo que vas a hacer cuando me entregues esta asignación, que te estoy pidiendo en esta otra parte de acá, como esta asignación que tenemos aquí, doblado de lámina en PLS, me puedes enviar solamente estas dos cosas, pero yo prefiero que junto con esto a la presentación que ya enviaste, le agregues, aquí la teníamos con la programación de Festo, le agregues la programación de Celio al final. Y así como la tengo yo aquí. Que es lo que acabamos de hacer, pero ya ha agregado a la programación de este... para todo. Entonces ya tienen dos programaciones. Son las mismas conexiones, obviamente, nada más cambiarías el PLC, pero las programaciones sí son diferentes. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Muy bien, bueno, qué bueno, porque ahora lo que vas a hacer técnicamente aquí, chavos, terminamos, les decía, el programa de PLC, y ya terminamos, o sea, el semestre. Mañana ya no tendríamos una clase. Si tú tienes alguna duda, este, mándame una, 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 un chat, ¿no? Este, yo pienso que les voy a dejar trabajar jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes nos veríamos a la misma hora, a las diez y media. Dime. Es que yo no tenía, no tenía celular para poder meterme a las clases, y hasta ahorita me voy metiendo. Bueno, pues todas las clases están en el modo para que las escuches ahí. No, o sea, o sea, meterme en línea, o sea, cuando usted esté haciendo la clase en ese momento. Por eso te digo. Por ejemplo, ahorita. Sí. ¿Con quién estoy hablando? Con Milton. Milton, mira, Milton. No es necesario que hayas entrado a todas las clases, de todas formas las clases ya están en el modo. Entonces entrega las informaciones y ve las clases que están en el modo. ¿A poco no has entrado en el modo tampoco? Si no has visto las clases ahí. Es que le hice un comentario por el modo, pero no me respondió. Y ya tiene rato. Pero puedes entrar en el modo. Sí, o sea, ya tengo celular, ya puedo, ya. Pero esa era mi duda. Pues sí, pues entras en el modo, ya. No sé si, a veces no veo los comentarios, pero pues mándame otra vez un comentario. Ahora tú tienes, estás en el grupo de WhatsApp o no. Sí. Pues mándame un comentario desde el WhatsApp, Milton. Ya. Así de fácil. Entonces, miren, chavos, vimos el proceso de doblado de lámina. Déjame, vamos, vamos, porque tienes el proceso de doblado de lámina. Vamos a ver cuáles hemos visto. A ver, voy a ver más. Teníamos el proceso de doblado de lámina. Este lo vas a hacer también en celio. Ya lo hicimos aquí entre todos, pero ahora lo vas a hacer tú y me lo vas a enviar. Este, junto con todo eso, o sea, así como lo enviaste aquí, la anexas es el de celio y me lo envías. Entonces, luego también, pero tú vas a hacer solo el proceso de cortado de tablón. Bueno, donde está el propio tablón, no aparece por ahí como asignación. Bueno, yo creo que es más adelante. Bueno, aquí está el empaquetado de botellas, ¿se acuerdan? Con el contador. Este que tenemos aquí, estas botellas. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, este también lo vas a hacer por medio de celio. Y después, tienes el de, aquí está doblado de lámina, que es el que acabamos de ver. Y no sé por qué creo que te falta alguno por ahí. A ver, ¿por qué no está el proceso, la asignación? ¿O no se las envié? ¿Por qué no se las envié? Sí, sí se envió. El de posicionado de latas, sí la enviamos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, esa también lo vas a enviar como asignación. No sé por qué no aparece, no lo veo. No lo veo aquí. Al menos que haya estado antes, pero pues, no lo veo. Déjame ver. Doblado de lámina, aquí está. Y luego tenemos corte de tablón. Está este, pero no, el empaquetado de botellas. Ya lo tenemos. Después tenemos... Doblado de lámina en celio, pero me faltan. ¿A poco no les mandé la asignación de posicionado de lata ni de cortado de tablón? No se las envié. Yo recuerdo haberla hecho. ¿Sí las hicieron? Sí. La vi en Edmodo el día de ayer, pero sí la envió. Sí la envié. Ok, bueno, ahí las tiene. Ahorita, de todas formas, es que no quiero agregar algo más porque luego se anexa al progreso. Pero bueno, vamos a checar el progreso, ¿no? Progreso de la clase de... Este... PLC. Aquí está. Sí, sí se envió, mira. Aquí está cortado de tablón, posicionado de latas, doblado de lámina y empaquetado de botellas. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro procesos que se hicieron. Y este otro que te estoy mandando, que es el mismo del doblado que tienes aquí. Entonces te voy a enviar otras tres asignaciones más. El de posicionado de latas, el de corte de tablón y empaquetado de botellas. Y esas tres asignaciones las vas a hacer en serio y me las vas a enviar como asignación. Así como lo vimos hoy, nada más que con los otros procesos. ¿Queda claro? Sí, claro. Muy bien, entonces las asignaciones... Tienes esta asignación que acabo de enviar, que ya hicimos entre todos aquí, más las otras tres asignaciones que ya hicimos en el Festo, pero las vas a enviar en serio. ¿Tú has o preguntas hasta aquí? Profe. Dígame. Por ejemplo, si yo no tengo computadora para hacer eso en serio. En tu casa, en la libreta. Toma foto y me la mandas. Ok. Yo lo tengo aquí. Sí, sí. Mira. Yo lo tengo aquí. ¿Te viste? Ah, ok, perfecto. Tengo mi acordeón porque tú no, se me pasa algo y ahí ando batallando, entonces hago mi acordeón. Así como lo hice yo, le tomas foto y me lo mandas. Y le pones tu nombre, obviamente. Sí, profe. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Sí o no? No. ¿Cuándo nos vamos a ver? El viernes, el próximo viernes. El lunes. El lunes. El lunes. Bueno, a menos que tengas alguna duda de lo que vimos en potencia, sino en los procesos que vas a entregar. ¿Cuándo harías las calificaciones, profe? Yo pienso que ya para, de este viernes al otro, vamos a ver presentado las dos materias. Así igual que hemos estado presentando. ¿En base a qué? En base a las asignaciones que te envié y sobre todo las presentaciones que hicimos. Ok. Y este, yo ya para el lunes, el lunes, bueno, vamos a ver aquí el calendario. ¿Están viendo el calendario ahí en tu pantalla? Estamos a la gente. Entonces, más o menos, como estos dos días no vamos a tener clases porque vas a estar haciendo las asignaciones que te envié. Y luego, el día lunes, vamos, el lunes y martes, dudas que tengas sobre todo esto. Antes del examen. Los exámenes los pondríamos entre el 27, 28 y 29. Y ya para el día primero, lunes primero de junio, yo ya tengo que tener las calificaciones. Del tercer parcial. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Ok, gracias. ¿Sí les queda claro? Sí. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver otra vez? Esta vez, el lunes. El lunes 25 de mayo. Y luego el 26 nos volvemos a ver para dudas que tengan. Antes de los exámenes. ¿Y cuándo presentaríamos? Probablemente el 27 y el 28, ¿sí? El 27 y el 28 ya vas a tener tu examen ahí en línea, lo vas a presentar y me lo vas a enviar. Igual, lo voy a poner en varias partes. ¿Y el examen va a valer 10 igual, profe? ¿Va a valer 10? Sí, y 90 lo desmo. Gracias. Muy bien. Dos o preguntas hasta aquí. ¿Ya queda claro todo esto? Sí, ya quedó claro. Ok, bueno, entonces aquí acabamos la grabación. Muy bien.